qué rollo qué rollo mi gente mi gente el día de hoy vamos a grabar vamos a grabar otro podcast como ya saben en esta ocasión en esta ocasión tenemos de invitado a un personaje alguien que anda rompiendo ahorita aquí aquí en agua preta y con con un corredito que que acaba de grabar y todo el presente se compra pero ese es un poquito más el micrófono si su valoran de ley porque ángelo para que salgan de la y mero así nomás payo morales compa es así se llama o así le pusieron o es apodo de es apodo y fabián fabián vamos a pues ya se la saben mi gente vamos a iniciar con unas preguntas primero primero que nada como aquí si hubo saludos los tres primeros son saludos compadre si se los pueden aventar por favor la madre pues cagazón saludo para el martínez saludos para estar y también con mucho gusto la orden el el vato s del el de edel martínez lo conoce compa no bueno yo tampoco no lo conozco pero me apoya mucho con los vídeos y todo el morro y ahí vi que que le da like y todas las publicaciones de usted también así nomás es un hombre completo así nomás bueno la gente porque estamos teniendo dificultades con el micrófono de mi compa aquí payo como que habla muy despacito usted compa verá de él pero y le falta no subiré más de suelo al día ahí está así así mero bueno gente son fallas técnicas de serazán que conmigo si no hay fallas técnicas no están grabando conmigo si no tiene chiste pues en cuántos años tiene 22 años soltero casado novia viudo soltero sin compromiso o con compromiso disponible o no disponible ya sabes quién pregunto este es de las de las de las que hizo la gente comida favorita dice los dos de agua prieta o de nogales bueno esta es una pregunta así que más o menos para conocerlo poquito no como iniciaste escena la música y por qué y se me han regalado me regalaron un acordeón tenía 14 años me regalaron un acordeón y me he dado uno ya me he dado un personaje que le decíamos perdió y ahí estaba el acordeón después de una tía me regaló otro acordeón y ya fue cuando andaba bien volado me dejé de la caja y todo me acuerdo que iba saliendo de la escuela y ahí se la dieron en el carro y me quedan caminando y ahí me baraté en el cuarto de este loco y estaba bien mal que me sorprendo es que aquí atrás de cámara tenemos espectadores mi gente está ahí el chicho un saludo para el chicho un saludo para el cero miedo y el otro compa como se llama caballo 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 una celebridad en el caballón entonces a los cuantos años le regalaron ese acordeón a los 14 y ya le sabía más o menos no le sabía nada de hecho estaba un primo ahí estaba un primo y tenía la computadora le quitamos la computadora y me puse el tutorial como a la hermana me aprendí una canción pero si le gustaba de morro o ahí le empezó a gustar pues fíjense que cada rato había grupos y eso siempre me quedaba viendo nunca imaginé que me fuera a gustar porque ya me habían dado otro acordeón pues ya estaba el acordeón y cuando me dieron ese nuevo fue cuando ahí le llamó la atención hoy no sé y fue cuando empecé fue cuando empecé y ya después le daba el puro acordeón duré como unas tres meses yo creo que en el puro acordeón ya le explicaba más o menos y nos me dio por escribir un corrido a los catorce años sí fue la primera vez que escribí un corrido y escribí el corrido de él y ya se los enseñó un primo y ellos nos quedaban ahí y le gustó y de ahí hasta ahorita estoy tengo ocho años escribiendo hombre de tengo como como no ochocientos canciones verga esta como el como el el morro ese que el el montana como como se llamaba también así le dijo al de fuerza rejiga o como ochocientos corridos ochocientos o como mil seiscientos y ando mal yo entonces mi gente no pero si tenía si tenía cuánto cuesta un corrido el precio de usted ahorita anda alrededor de dos mil dos mil quinientos dos mil dos mil quinientos anda como unos cincuenta mil pesos y ya comanda como un ochenta pero le graba lo lo graba si ya ha grabado ya ha grabado ya ha entregado así en audio si ya ha entregado en audio depende con lo que con lo que lo quiere el cliente igual si quiere con si será con por la guitarra sale más barato ok cotizándolo yo lo único que hago yo no más hago el corrido lo mando al cliente ya que diga sabe que hay que cambiarle esto a los otros o sea ya que ya está listo el corrido yo ahora mando el corrido ese me mando una una maqueta cantónalo con la guitarra lo mando lo mando mi compa checo y ellos se encargan de todo ya no más me mandan todo listo oiga le gustó esto que le cambiamos que estoy viendo no pues cámbiale esto así me gustó ya que está listo no más voy a meter la voz arriba en el audio y todo eso siempre 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 bueno yo grababa yo grababa rap y tienes tienes su su chistecito el audio grabar grabar audio ahora me imagino más que con instrumentos y todo eso pues ya más pedo a veces que nos quedábamos ahí y es un tirote bueno mi compa checo es bien perfeccionista loco machino está grabando y está pequi chico por tiempo por milésima y lo que lo le está limpiando el audio todo eso le ponen el relojito ¿no? ¿cómo se llama? a ver su madre está curado fíjese que yo cuando andaba grabando el audio y todo sí sí me llamaba la atención pero no a lo último no como que no tengo oído como que no tengo muy desarrollado el oído y por eso no salí con su mamá el cero miedo te voy a correr mucho a la verga cero miedo pero si se ocupa oído y todo eso para para todo lo que es música ¿no? ¿qué proyecto tiene próximamente? pues vienen algunos vetos oiga algunos vetos ahí algunos en puerta ¿de aquí del charco o fuera? de aquí del charco o ya más conocidos los artistas pues les daremos ¿qué? ahorita ahorita ay dame la exclusiva hombre chingue su madre por ahorita aquí tienen el charco creo que hay se viene un corrido con que fuerza el fantamo se llama que fuerza un grupo norte viene también otro correr con los del AP y uno con mi compa Bumpy creo que viene siendo todo y Bumpy Bumpy se llama este Alexis Alexis Segura chaval y un corredito los del AP son de los de Douglas no son de aquí de aquí y ahí tenemos cuadritos tenemos de hecho ya listo pan ahí está uno con un primo y ahí nos llama en otro corrido Horacio Villegas perdón de ahí hemos sido viene mario y llenamos con los traviesos también con los traviesos de la sierra ¿cómo fue que usted pegó el brinquito? porque la neta pues no se no ¿quién se ha visto aquí que ande así que ¿cómo se llama? ay justo chingada madre me lo mentó ahorita que me dijo que había cuando fue para Culiacán a los del AP no de ahí creo que vive en Phoenix Martín Castillo ese salió de aquí ¿no? de aquí ¿y usted cómo pegó el brinquito? es que como le comentaba ahorita yo lo que hiciera escribiendo puro corrido y sí escribía puro corrido también escribía romántico pero casi era era leve era leve de camaradas casi cansa historia y ya nos poníamos a escribir pero era casi puro puro corrido puro corrido puro corrido y pues ya fue que me empezaron a grabar empezaron a grabar grupos y eso y es por lo que me conocían aquí porque me daba aquí yo tocaba con grupos en Dolor también yo tocaba y tocaba porque yo no tocaba la guitarra pero no en mi imagen no se le va a cantar de repente y que hacía segunda voz pero yo cantaba en la casa con estos locos no me gustaba me daba vergüenza y hasta después que estuve encerrado ya que salimos cuando pero a mí ya me conocían por por los corridos si yo escribía pues ya me han grabado la mayoría que me han grabado bueno y y y el bueno así así se dio a conocer no con los corridos pero yo quiero saber con con qué con qué corrido con qué que hizo usted que que pegó el brinquito ese que anduvo grabando allá en bueno el video este que grabó lo grabó ¿dónde lo grabó? ¿en mi nuevo peta? sí ese se grabó en hogares en hogares sí con ese te hiciste más conocido fíjese que no oiga también también no vamos a ver por eso pero yo creo muy mal ahora que estuve encerrado ahora que estuve encerrado hay una vergüenza me da vergüenza subir cosas porque tenía había manera de traerme unos teléfonos allá adentro y me da vergüenza subir cosas me las llevaba ahí nomás en el teléfono y camarada mi compadre ese saludazo señor él fue que me decía mi hijo anima a grabar me decía anima a subir un video para allá y va a ver que el morbo de la gente y dicho y hecho yo tenía como unos 5 mil seguidores yo creo que me cerraron y subí subí un video y y allá remangó como a los 3 días ya tenía como 15 o sea que el estando encerrado ese video le dio la proyección y ahí empecé a subir y ahí me empezaron ahí ya me empezaron a seguir varios locos hubo unas compañías que me hablaron también unas compañías que me hablaron para compa ¿cuánto? para que firme con nosotros nosotros lo sacamos ¿cuál es su caso? ¿cuál es su bronca? ya le platiqué nosotros lo sacamos nomás que firme con nosotros y al último el chavalo que me presentaron a los señores esos y mi hijo perece me dice porque por algo están sí, sí, abuel es que es como dijo su compa el morbo el morbo se vende machine 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 y no firmó ahí no firme oiga yo anda que moría por firmar y no por la música por de este por salir estos me van a sacar como al mes su orden a comunicar los señores se ofrecian a cantener que me iban a sacar que firmaran y también dar una cantener y no y tomaron un huevo y no está firmado entonces no, no no está firmado ahí unos señores me van echando la mano en vienen haciendo en grabaciones y en portadas y eso lo de la CAP se lo hace de aquí son de hermosillo son de hermosillo son de hermosillo y y no y puro así pura amistad de palabra son por ejemplo de de Casagrande compasante de California así que nos echan la mano pero hasta ahí pura palabra me estaba contando que unos proyectos que tenía unos duetos me terminó de de ah si vienen pues vienen los duetos ellos también vienen con un grupo Nuevo Prestigio también de 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 Nogales Nuevo Prestigio si me sale y en otro dueto con mi compa Bernal Roberto Bernal de Nogales también y que más vienen hay como unos 10 12 y los duetos son canciones de usted corridos la mayoría o todos de hecho todos hasta ahorita todos lo más ahorita uno que te explicaba ahora con mi compa Bampi ese es un corrido de los traviesos pero todo lo demás es ese mío ok pero es corrido o también hay una romántica acá hasta ahorita vienen corridos corridos debería de aventarse una romántica de ahí tengo bastante de hecho tengo armado con unos tres álbum de locura romántica pero porque todos todos hemos tenido un amor que nos duele no 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 es que se vende pues es 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 comercial pues la romántica también es comercial no pero pero no es que es que si 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 es muy es muy comercial practican practicanos 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 como nació el corrido como fue y como nació el corrido de bienvenido agua prieta bienvenido agua prieta este corrido antes de llamar bienvenido agua prieta se llamaba el estilo el uno hace como unos siete años que hizo el corrido hace seis siete años entonces no es nuevo el corrido en este tiene siete años que lo hizo si ya unos siete años y ya lo había sacado o o lo tenía guardado ahí estaba nomás un video de los que subí ahí en el en el instra era todo estaba un pedacito y ahora pues ahora que salí ahora que salí subí un pedacito pero como lo grabó me hace ¿no? ahora que fue navidad año nueva me hace y un pedazo con la guitarra de hecho y ese corrido que hacía grabar con otro chaval de ahí bueno más que el último pues ya de que estaba feo en cualquier lado y eso y no pusieron nada pues dijeron que me esperara pues y luego me lo como unos cuatro grupos aquí me lo pidieron en el corrido pero pues tampoco no me decían y Simón le decían ya no volvieron a decir nada ya no volvieron a responder y la neta yo soy muy vergonzoso de andar recordando de andar por eso yo pedí un reto yo por vergüenza y no pene le decía nada él le decía nada y al último me dijo me compadre y me dijo hay que grabarlo y ahí quedó también como dos meses como dos meses y al último un día me habló compa ven déjese venir mañana para acá para Nogales y se grabó a volar el corrido pero el corrido ya se llamaba al estilo del uno se llamaba ese corrido le cambiamos un poco de letra para que quedara ahorita más en general porque era para un solo personaje ok ok era para un solo personaje y pues se le cambiaron algunas palabras nomás y el nombre de mí me hubo aprieto y de hecho el corrido cuando lo subí se subió así como estaba la mitad como era la letra y aquí se por la México 15 si y esta la México 2 no es la 15 la 15 es de ahí muy rica para arriba ok y yo lo iba a cambiar pues sino que ya está el video y ya andaba en eso y de hecho ya le había cambiado la letra de volar no es por la México 2 y eso y ya me metí a los envíos y los compas la gente la México 15 por la México 15 pues yo la gente la misma gente se identifica con el con un hombre de la de pues de una canción o algo la de me la aventé de Karil que dices tú dele ahorita le damos al final con eso bueno vamos a hacer un corte mi gente y ahorita vamos a iniciar con con otra con otra pregunta bueno mi gente vamos a a seguir con la siguiente pregunta la pregunta que se quedó ahí pendiente la vamos a ver si la podemos contestar ahorita más más al inicio es que el pinche cara de verga del cero miedo anda de impropio gente ándale que que es k y t es el nombre del del corrido de de cual corrido un corrido lo que tengo ahí que cada salió hace poco unos dos meses es el nombre es el nombre de un correo que acabas de sacar si se llama k y dígate y el correo dice una k y una t van en mi nombre en la cabeza un rato ah son las dos iniciales del si ok ok entonces no 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 vamos a meter mucho ahí de que de que que significa pero ya saben de que que es k y t es la rola es el nuevo corrido para hacer un corrido que ocupas primero que nada billete billete porque luego no pagan jajajaja repórtense culones de repórtense jajajaja está está viendo que apenas anda queriendo el pum entonces pues no sean así hombre antes que suban los precios porque luego suban los precios otro día de hecho lo subió el precio todavía no pero en eso andamos yo creo para otro mes que verdad que ya no está como en 100 120 jala lleguiste ahorita se van y para atrás aquí porque me preguntaban algo para hacer un corrido que ocupa aparte de dinero no pues ocupo por decir la historia ocupo por decir la historia me platican su historia y de eso la hacemos o de una hazaña que le haya pasado quiero que mencione por decir tal año me balancearon no necesariamente eso si si por un ejemplo yo vendía paletas y ahorita va mejor todo eso lo usual pero ocupo primero máquina de información igual yo pregunto por decir le gusta algún estilo de un artista para hacerlo ese estilo o le gusta un chicoteador todos los tonos sabe que tono es el que el que prefiere en el que este el corrido ah que es las tonadas si lo quiere tristones igual si no lo voy a grabar yo muchas veces me han encargado de ver y me lo van a grabar a una persona ok lo van a grabar con banda con orteño con cierreño siempre siempre tiene tiene sus chistecitos no si uno lo quiere hacer bien porque hay gente que no vamos a decir que no pero 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 si hay que gente a la bravera no puede que echarle ganas porque la neta es lo que habla de uno y luego más que más que ustedes es más reconocido por los corridos bueno era conocido por los corridos ahorita ya porque ya se aventó la cantada si ahorita ya andamos echándole ruedas trabajas aquí en Agua Prieta trabaja la música nomás me imagino que ha de ser como como si te contratan para que les cantes si que nomás con conocidos así de andar en fiesta en fiesta y nomás gente que que conocemos así o que ya hemos estudiado anteriormente y y y y y y y sabes que que sabes que está bien güey porque porque te estás cotizando pues me entiendes si si te estás te estás cotizando entonces pues mejor que te hable para un evento o o sea no un evento no como te dijeron a lo mejor abrir el escenario a alguien ajá y y por lo mismo pues porque al rato que andemos para allá para acá no diga nada mire no pues si estaba tocando una presina de antier hace dos semanas y estaba en la esquina de antier que vaya con ganas y aparte también no 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 por barato no trae un precio más elevado que lo normal de aquí pero por lo mismo porque se está cotizando y lo pagan es que ya como sea ya anda ya anda en otras ligas ya preguntan cuál es el carro que tienes pensado agarrar próximamente qué carro tiene ahorita tenemos un troque puro troque puro troque sí un troque y un techino también y un sonoma también para cuando bueno es pregunta uno va a pensar que se lo estoy haciendo yo para cuando para cuando el siguiente corrido mi amor dice ay que caray dijo no se pongan nerviosos hombre no pues ahí está nomás que estamos esperando estamos esperando fecha me parece que vamos a estar con video pues no estamos esperando más fecha para ir al video de hecho ahorita ya grabamos un video hace como unas dos tres manos correr con payes y etc ahí viene pero no estaba pagando machinas redes sí perdón no estaba pagando machinas redes y ya grabamos el video con unas dos tres manos allá por casa grandes se lo hace hasta la gente y si no se viene ese se viene otro que se llama firme lo comando que viene con mi comparación Diego o si no viene también viene también viene con video o si también también pero ahorita que está más en puerto yo pienso es con jesse o como que pues son los que están más en puerto tenemos ahorita ya hay bastante material ahí de perdón los 15 pero ya listo nomás que estamos esperando para video o para los al momento de lanzar un corrido lo lanzas con el puro audio o lo lanzas con el video o tratas de lanzarlo con el video pues ahorita vamos a empezar a lanzar con video porque está soltando con puro audio pero si es KIT que presentaron ahorita salió con puro audio pero salió con puro audio pero no viene con la frutada los los que han salido con video hasta ahorita es curvante bienvenidos a guaprieta y vienen estos otros dos vienen compayessi creo que creo que era el que estabas grabando como que estaban jugando dominó baraja andale ese es el de compayessi se salió una escena así donde estábamos en la mesa jugando dominó baraja algo dominó se me hace si está un vato ahí que estaba volteando la ficha de dominó ese es ese que se viene ya con video si yo creo que está más en puerta con video porque si todavía tarda poquito más pues yo creo que me vamos a soltar otro por ahí hay algunos vamos a ver cuál se viene primero pues existe no pararnos si no parar pero ahorita pues estamos ya no se acaba nada desde que salió en guaprieta hace que tanto salió ese y a ver vamos a platicar un poquito de ese corrido ese lo grabaste en donde lo grabaste en el audio y grabaste audio y video casi al mismo tiempo el mismo día ese que íbamos a grabarlo en el estudio y los señores ya estaban grabando tenían un set armado ya bueno fueron normal yo que llegara la como a la una en la tarde no yo creo que esa hora llegué como a las siete de anual saliste de aquí a la una no salí como a las seis cinco y llegué tarde y ya le marqué a yo que está bien y se toma la pena estamos armando ya mandaron nuestra habitación ahí mismo el audio en vivo grabamos el audio y fue una armada un video aquí ya pusieron armada los tirados fue eso y ahí mismo salió en unas tres horas que toda madre no ese no tenías planeado grabarle video entonces ibas a grabar el audio y ahí mismo ya con lo que estaban grabando no pues aquí le da pan que llore que no si no quieres no dicen dice que si otra ruta con el cuate dice vamos sin cargos ahorita porque a ver a ver platiquen como estuvo esa ruta fue cuando fueron para allá ese video que mandaste ahorita lo hizo submarino el viejo si lo vi a la verga y valió verga no ahí mismo sino que no tomo fíjese y ahí me tomé cinco cervezas me tomé se lamentaron las chamacas no jajajajaja le mande saludos completos hombre bien jajajajaja y cuando me salí para la casa como que el sol esto fue por otro carro para jalarnos me salí para la casa y ahí me quedé como que el sol cuando vean esto le digo el caballo agárralo usted porque ya no la y resulta que el carro saló agua jálenlo le dije yo ¿por qué jálenlo de usted loco y le quitó la y sacó toda la y lo prendió lo prendió y ya nos perdimos nos perdió en el 9 tumbó árboles todo el carro tenía como dos semanas que no había pintado jajajajaja este es una vasca este con las cosas prestadas y entonces no quedó bien el carro el carro está hecho y salió la están y le quitamos el hombre eso para 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 un lavadón o sea lo más lo más bueno por los chingasitos y lo a la mojada no más el día siguiente andamos atravesados también el carro el carro está listo para ir para el compagüe se la acabó a ver cabullona le sacó la videla ¿cuál es? el 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 2001 2002 no pues lo quebraron de poner lo quebraron y luego lo pusieron y el fin de semana no no pues si quiere platiquen ustedes nos quitamos de aquí nosotros no se escucha no no nosotros pero ustedes no se escuchan a ver ahorita platiquen ustedes entonces dice ¿cómo fue el video? valió madre ya no adelantamos no soy yo compadre es 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 una pregunta Fabian cito hazme un par de hijos hey un par esto no quiere uno quiere un par a la compadre sintió que cuando usted pegó el 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 brinquito que 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 dio se acercaron más las morras acá o se acercó más gente a apoyarlo ayudarlo o las morras así que ay 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 fíjese que gracias de antes he tenido apoyo de bastante gente y fíjese que siempre ha sido más aunque son corridos siempre ha sido más el apoyo de mujeres que de hombres más lo que vienen siendo clientes y algunos camaradas pero siempre siempre yo creo ha sido más el apoyo de mujeres las franceses armas favoritas 38 super el caluturi como fue el video de bienvenido agua prieta bueno ya no ya y apoyando de hecho iba todo empolvado todo cochino una sacudida y vámonos pero son las machilas no no de hecho ahí sale mi compa rochin también eso es lo que iba conmigo nomás yo conmigo no toca sino que se grabó el audio todo y al último tiene que ir uno de los músicos no estamos y verás que miren el de la pinta que hay tono de miedo así como niño es cierto es cierto que de chiquito se besaban tú y el Jonathan el Jonathan es cero miedo es cierto que se besaban abusaba de abusaba de tí cero ¿cuántos años tienes 28 28 me imagino que es pura cura esto o si se besaban de verdad ándale dice bueno pues aquí está ya vieron el cuanto andan el corrido aquí con mi compa para que se pongan las pilas porque en un mes dos meses dijo ya va a subir el precio ah bueno porque dice aviéntate un corrido perrón para los piratas y el álex patrocina el video algo bien por la sierra de aguaprieta pues nomás que suelten el billete también hay que hablar de eso muchas veces muchas veces me hablan porque hay que correr el otro y como va lo haciendo el otro y ahí me traen nomás si no hay dinero que me digan yo con gusto le regalo corrido ah pues habla con la neta no decir decir lo que no no que no tengan uno que no trae para acá no tengo dice el caballo no pues está bien porque sea como sea pues aunque sean diez minutos es tiempo de usted no y luego pues también ya grabarlo en estudio y todo pues también también implica otra pérdida pues pérdida de tiempo y pues se tienen tienen que respetar el tiempo de uno porque aquí es muy son muy amantes de no pagar aquí de no querer pagar no yo a mí también saludo ahí yo 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 de un tiempo apoyando aquí a los a los a los raperos los cantantes y a reño y todos grabando videos que grababa videos cobrándole 300 500 500 500 pesos y aún así y aún así no querían pagar no querían pagar no ahí está nomás que no se crea que que soy una chingonería no y tampoco y tampoco no no es gran equipo ni nada no pero pero si sale si sale pues sale un viejito chilo y todo pero si la gente aquí no 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 paga aquí no o no sé si sea como dijera mejor en Hermosillo los de Hermosillo no se pagan entre ellos o a lo mejor aquí porque somos entre nosotros pero eso también yo creo que tiene mucho que ver también en que uno se aliviane porque también hay tono invertirse tampoco si si nomás está esperando a que venga alguien yo te voy a echar la mano yo tengo equipo a lo mejor ahorita ya no está tan caro pero cuando yo lo compré si era si era un equipo era un equipo caro y yo nunca saqué ni la mitad de lo que gasté en el equipo pero me gustaba el rollo me gusta andar grabando y me gusta acá y me gustaba el rollo me gustaba andar apoyando y decía si nos apoyamos entre todos aquí uno va a pegar y pegando uno nos va a jalar a todos pues pero sabes no sé como que tienen una mentalidad muy diferente lo que tienen aquí es que no se cotizan no se cotizan por ejemplo si están cobrando dos mil pesos la hora y no pues a la verga no tengo jales y le hablan dos mil no pero te pago mil quinientos la hora no tengo jales ni pedo simón fierro ya no ese es el pedo pues ese es el pedo los malimpuses no al rato le quieren subir de peso yo los malimpuses pues yo nada te lo regalo no hay pedo nada te lo regalo ya después cuando dije yo no pues de perdida que caiga algo para seguir comprando equipo porque esta madre toda esta madre cada año sale algo diferente pues y ahora como que no pues haber un quinientón un trescientón para ir juntando y que no ya no ya no ya no quisieron nada un pedo necesitan necesitan a huevo un poco como le digo también cotizar si cotizar y que no se dé vergüenza también anda cobrado porque hay mucho grupo muchacho mucho talento aquí si si hay mucho talento y hay unos que cobran la neta bien barato y hay unos y hay unos talentos bueno no tanto talento no pero hay unos que hay como la juegan la juegan al artista piensan que le está haciendo un favor a uno vamos a decir no hombre pero ya saben quiénes ya saben quiénes son no no es que es que si si es la neta la neta andamos por la gente compa yo he invitado a hacer podcast y y que cuánto pago o o que si como está el rollo o sea así me entiende o sea no pues nada o sea si está bien o sea la gente de usted me va a ver a mí la gente mía lo va a ver a usted y luego pues siendo pienso yo no siendo de aquí del charco pues hay que apoyarnos pero pero no si hay gente que 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 ya se creen artistas ya vamos a hacer un corte mi gente y vamos a seguir con las preguntas aquí bueno mi gente vamos a hacer una otra pregunta que no ibas a mandar preguntas tú ya voy a terminar las que tengo aquí esta esta pregunta pórtate bien pórtate bien porque te paga muy recio anda de un paquillar y anda de enemigo casi se le anda volteando ya tiene todo el libro así que onda dice a los cuantos años comenzó a competir recuerdo que estaba niño no 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 carreras a las carreras a los 7 a los tiene tiene carros de los carreras de los o te tenía o cuáles es un en su nombre que comentar y está aunque que mario no se le ha mirado un próximo de hecho si te ha dado en terminando pero cuando tenía un número me lo regalaban cuando pase a la primaria me regalaron un chevroler así como el azul pero blanco regalaron uno así pero no alcanzaba y me regaló me regaló para otro carrito que era un ponte y no le mans le mans no se como llamaba carros muy chiquillos y ni lo alcanzaba yo tampoco pero un carro y esto y otro primo manejaba ni yo pero no fue una de manos y no lo sacaba el carrito y ya como a los 6 primo me han regalado el carrito ese y después me regalaron el troque ese me lo regalaron cuando pasé la primaria te iba cumpliendo 6 y no lo alcanzaba no lo alcanzaba y después le modificaron a 7 y eso ya casi para los 7 empecé pero a montarme al volante y manos ya para los 7 andaba compitiendo y ese es el único que que ha tenido para las carreras el puño también para competir para todos para todos para la pista para la otra para la otra para la otra para que se para la bien dice porque estuvo en la cárcel por no portarme bien y porque se me durmió impropio digamos creo que todo el mundo nos hemos portado por andar confiando también apenas todo me decía lo mismo y apenas fui a aprender dice perdón dice el caballo que no confiar es mejor es que no no van a escucharlo pero dice no confiar es mejor y por eso está diciendo que apenas hasta ahorita apenas hasta ahorita está aprendiendo después del del error es cuando aprende más uno que es lo que le gusta o le llama más al hacer y cantar un corrido yo creo yo creo yo que es que es lo que más le gusta o le llama la atención más al hacer y cantar un corrido pero como pues está medio está medio rara la pregunta no que es lo que le gusta más bueno vamos vamos a ponerle que es lo que le gusta que es lo que le gusta más al hacer al hacer y cantar un corrido cuando lo hago no pues lo único que el dinero el dinero va a decir como que la gente como reacciones como reacciones cuando reacciona la gente girarse son pocas las veces que hago un corrido y me dicen compa acá me viene el otro 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 a veces si ya he hecho unos 200 corridos unos 5 me han dicho han sido corridos que a veces que los hago y yo estoy emocionado haciéndolo me gusta meternos papel pero hay unos corridos que han corrido canciones fuertes que cuando yo estoy haciendo que hasta yo siento acá porque conocía a la persona y hasta yo siento acá no la garganta acá cuál es el corrido cuál es el corrido o no sé si me puede decir cantar un pedacito o decirlo el que más ha batallado que a lo mejor que no encontraba inspiración o a lo mejor que no no podía acomodar acomodar las palabras pues yo creo batallar para hacerlo no oiga pero para cantarlo para cantarlo yo con dos uno que le hice a mi abuelo y otro que se llama mi último rival Luis Encerrado a veces es tarde como cinco minutos cuatro cinco minutos en lo que pasaba una cuenta ahí en la prisión me lo ha enterado el corrido ese porque fue más personal más familiar ok a lo mejor ahí van a ver más menos pues quién era mi último rival se comprueba que el dinero no lo compra todo otra vez se comprueba y eso ya lo comprobó Gregorio hizo mucho dinero y también mucha fama hizo que su presencia a otros incomodara se lo dijo se lo dijo el doctor esto ya va avanzando hay que cuidarse mucho serio te estoy hablando pero el tiempo fue pasando y afectando recuerdo dijo un día la verdad ya estoy cansado la fe yo no la pierdo pero lo que voy a hacer me hablaron de una fecha y no quise creer cada vez falta menos y eso bien lo sé hoy me miré al espejo y claro lo noté tal vez no de importancia al día que el diagnóstico me dieron o quizá por mi chamba yo era el bueno y no me di el tiempo saben que fue guerrido que nunca me rajaba y si nunca les dije pa' que no se preocuparan la vida disfruté porque le eché chingazos saben que fue intocable y lo vieron los contrarios pero poco a poco algo me fue tumbando ni 500 soldados ni yo pudimos pararlo le di bastante guerra y eso bien lo sé cantaron mil historias de cuando fue a caer en todos mis corridos dice a cuantos tumbé con mi último rival con ese ya no le aguanté jajaja 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 y no se como que al quererlo cantar acá como que no se maniaba estaba curioso pero salio rápido el corrido pero como que pues lo escucho a la familia como que también estaba fuerte si pues si no si está fuerte y pues otro lo que le hice a mi abuelo ahora es así para nada y otra canción que dije también una canción ¿a quién te se la dio una vez man? es como eso fue un regalo de 15 años ese fue un regalo de 15 años grábalo ahí grábalo ahí eso fue un regalo con el teléfono con el teléfono con el teléfono está curado de agua bueno este también lo hicimos con el compache que estábamos en el estudio nos comen compache entre los trajes es una canción es una canción de 15 años un regalo no salió en la canción pero batallé para hacerla esa si batalló para hacerla para escribirla o para cantarla también también cuando la estamos haciendo estamos siempre a ver échela ahí a ver si nos animamos a agarrar un bote a cómo han pasado los años y el mentado espejo ya lo compró y yo que ni cuenta me he dado en el cual momento mi niña creció hoy puedo ver que el maquillaje no lo usas de juego como en tiempo atrás recuerdas cuando te decían te lo vas quitando si te has de acordar no niego que luz es divina y aún eres la misma niña de mamá no olvides que de allá de arriba hay alguien que te cuida y hablo de papá también te aplaudé hoy tuve un sueño y él vendrá a felicitarte me dijo dale un tierno beso de mi parte por eso es que besé tu frente tu papi lo hacía siempre al acostarte como es posible o me pregunto en que momento creciste mi muñequita yo no quiero verte triste hoy vamos a brindar por ti digan salud por Angeli la niña más inteligente la más ocurrente y hermosa en verdad en serio que come me puede pues de muchas cosas no te has de acordar sé que lo extrañas nadie me dijo se te nota en tu mirada esos ojitos no deben llenarse de agua aquella niña tan bonita ya es toda una señorita y lo soñabas como es posible o me pregunto en que momento creciste mi muñequita yo no quiero verte triste hoy vamos a brindar por ti digan salud por Angeli hoy en sus 15 me llevó ah no no me llegó la canción si también no me llegó compa me llegó porque porque mi apá mi apá falleció pues me llegó como como para mi hermana porque a ella le tocó los 15 años cuando que no estaba que no estaba mi que no estaba mi apá y está fuerte y ya cuando cuando me dijeron de la canción que le pongo con los pesadores de la niña se platica más y cuando a lo poco a lo poco y yo pues que le pondré y le puse eso del papá y todo nada si ahorita le enseño la canción como no salió para que si que borraste oh oh si me llegó compa la neta y dice que hay otra una una esa 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 está de más bueno mi gente creo que queda ah pues queda la pregunta la pregunta del millón compa pero no sé usted ahí a ver que le que le dijeron pero también me ha comentado de allá no estaba allá si si también pero pues pues sí también lo que bueno me están haciendo la me hicieron una pregunta un aviso para los que lo miren los músicos que estén ahí perdidas camaradas colegas no confíen de ni uno por más que ande pegando el artista por lo que sea si escriben o algo tampoco no van regalando un trabajo y si le van a pasar una canción traten de tener todo registrado para que no les anden ganando tener registrado si la mandaron si la vendieron pues ya no les toca nada más que el billete pero si ya no pasó una canción traten de tener todo registrado tener capturas de mensajes de donde mandó la canción un video diciendo esta canción es mía la hice jugando día a tal hora y tener pruebas para dar caso que se la quiera tomar de voladas no anden batallándome en la hay para los largos hay muchos caimanes y entre músicos no hay muchos por más famosos que anden no tientan el alma que dicen yo ando pegando yo traigo la la atención encima a quien le van a creer si pues es cierto muchas veces a lo mejor uno se pone y no no van a creer pero se ponen las pruebas pero usted está peleando esa canción papelito hable ojalá con toda la fe ojalá con toda la fe y sepan de qué canción está diciéndolo no estamos platicando de la vez que fue que lo invitaron para Culiacán esa vez tuvo Chiron que era todo por las tensiones por la invitación tuvo no observando la capi y y también ahí anduvo conservando ZTN si anduvimos después de TUSTRIN y Cervantes no ha grabado con él no oiga pero era que machinque cuando llegamos encontramos mi compa Lajurrieta también no sé si he escuchado de él ¿de quién? Lajurrieta el compositor de Ciso Torvegino que le componía que todos los perrillos de San Julio pero ese carácter estilo el vago de los nadie de los que no sonando el no no ese señor de los de los buenos compositor que le componía a Ciso Torvegino y ahorita el hijo con varios ahorita el señor y cuando entramos me encontré y yo nosotros somos conocidos pero si sabía de usted la neta andaban puro artista machin para y alga andaban varios locos machin y en cuanto entramos bien machino y lo también al resto que pasamos por allá observando también lo le miraba así y si nos pasamos oiga ¿cómo le vas? dice ¿cómo le eso? muy machin no este loco ahí andaban dos tres es otro artista que son intocables es lo que le digo que si imagina los de aquí la juegan imagínense lo que ya son más conocidos de allá ¿no? ¿a quién más conoció ya? andaban muchos artistas tocaron algunos de aquí que fuimos aquí de Sonora nosotros también comparación llegan los de la pede también los otros de la capi también con nosotros de la compañía esa la que le está la mano también iban ellos iban a lexander iban con nosotros iban a los chavales iban más acompañándonos y andaban subieron varios grupos estuvo la renovación estuvo fuerza tijuana estuvo grupo clasificado anduvo la receta también estuvo cortes andaban un puño ya de el 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 como como le llegó esa invitación a usted para ir para allá o como lo invitaron y ese me ha comentado mi compa de la capi eso lo hace me ha comentado para ir y andaba en la expo de hecho y andaba en la expo hermosillo y ese día me vine para acá no sé qué hacer en ese día y fui a la llantera había una llantera y arreglando la dentro me hablaban de la compañía que hablaban de ahí que invitación que si era Morales y porque estábamos invitados para confirmar asistencia y era casi de un día para otro como le hago para ir ahí está en el carro lo que sea y si confirmamos asistencia y eso ya nos fuimos nos fuimos nos fuimos en camión nos fuimos en camión de entupesa de aquí para mosquilla nos fuimos desde el ap y lo bueno que llegamos por camara una carota allá llegamos y rentamos un airbnb una casa nos quedamos en el mosquilla esa noche y en la mañana ya habían los chavalos en lo que nos traíamos fueron rentando carro y eso ya tenían la casa ya nomás llegamos y hicimos el dinero nosotros nos fuimos en camioneta levantando una camioneta como hacía la camioneta la camioneta es como la de copia la que se quedó así llegamos bien poblados me recuerdo que agarré el último asiento y atrás uno individual así a ir a gusto y una así así me durmiendo de repente moco meto en la cabeza en la ventanona atrás brinca mano ya cuando pasamos a ir de 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 cuando llegamos al evento era que fuera bueno puede entrar no que quiero que son no vienen algunos y ahí quiero Horacio Alejandro Pérez Morales confinaron la invitación eran pues algunos no era entrada en general sí pero era exclusivo y llegamos y entramos todos son los carrones son los carrones que bajamos nosotros como payasos y ustedes en la camionetona en la benzona nos bajamos bien piedras todos parecíamos los siete nanitos y todavía sin cámara lástima que no ocupimos en el Ferrari pero es parte del show es parte de las curas de la experiencia y a toda madre andar para allá y luego con invitación la invitación se le hicieron porque ya lo conocían o lo recomendaron de como que ganaron ciertos artistas ahí y compa capi estuvo por medio de la capi y nos imitaron que habíamos sido seleccionados y eso vean y si había alguno pues había como de aquí de Sonora yo creo que de Sonora y había de otros lados también en Culiacán y había un grupo entero sino que ya cuando hablaron fue como para confirmar asistencia y ya pues de aquí a Guapeta andábamos con nosotros y andaba otro chaval también con otro chaval con otro chaval con el cabello con no sé si de Hermosquillo pero nomás pero no bien machines ya se portaron bien machines lo que hicieron dijeron era comida tomar nosotros pensamos que íbamos a cantar o algo que tenía Hermosquille o sea fue como una fiesta si para hacer amistad y eso y mucha gente así es el pinche asunto no vamos vamos a finalizar este podcast mi gente ya se acabaron las preguntas algo que quiera agregar con poco algo que le quiera pues ya les dio un consejo ahí no pero pues si quiere volver a repetir o si quiere darle otro o si quiere agregar algo en eso de la música nomás que le pongan trucha y que no le endulcen en el oído porque y la neta ponga trucha porque muchos quieren ser amigos más en esto y la neta es mucha envía la música en vez en vez de echarse en vez de echarse la mano en vez de echarse la mano porque la neta andando apoyándose entre varios la machinza adelante se hace muchas cosas mucha música en vez de hacer cosas la música es muy bonita pues y entre varios mejor más que muchos que compiten según ellos mucha competencia pero yo todo el tiempo he dicho yo con uno que pegue aquí en Agua Prieta van a voltear a ver Agua Prieta y a la verga nos vamos me incluyo en la forma de que pues que ando allí también grabando y la verga igual si algún día llega a pegar mi proyecto pues van a voltear a ver Agua Prieta y ahí los que anden más a casa también se van a ir se van a ir junto con uno o uno junto con aquello pero si cierto si hay mucha mucha competencia aquí aquí en Agua Prieta en vez de echarse la mano porque como le digo mucho talento tiene mucho humor hasta muchachitas han salido también y están muy bonitos pero el problema es que no no se echa la mano no conviven no les gusta y también tanto estudios que hay aquí y la meta al momento de grabar y su canción es todo está bien perro pero si si me ha tocado no queda igual pero el tema es que no lo están haciendo gratis tampoco no es un favor uno está pagando por eso por eso muchos se están yendo para mozillo a grabar yo por eso voy a Nogales a Nogales de Basto así si lo conozco cómo está el tiempo cortalo tenemos que cortar gente porque ya se había pasado el tiempo el 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 Samuel Martínez si si lo conozco loco el cuando vimos grabar grabamos un video como se llamaba el grupo grupo humilde de aquí aquí no voy frente no no ya no era grupo humilde pero ahí andaba los impostores no creo que era grupo humilde y luego los impostores al revés bueno con los impostores lo grabé fuimos y grabamos a a San Carlos y ahí andaba el Samuel ahí ahí lo conocí loco allá allá andaba remangando el compa de él el un camarada de él que creo que lo mataron como se llamaba Alex Quintero ah Alex Quintero el Morrese también iba bien no no de Obregón sí sí pues aquí con el trapero y el y todos todos esos de hecho grabaron me parece que grabaron un corrido sí ahí 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 andábamos con unos proyectitos de ahí que unos videos y que íbamos a grabar pero ya después ya no se hizo pues bueno mi gente vamos a finalizar aquí con 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 mi compa Payo para que vayan y los y los sigan en todas sus redes si quiere decir ahí sus redes sus redes sociales en Instagram estoy como PayoJR1 en Instagram estoy como Morales Payo y TikTok estoy también Payo Morales uno me parece y YouTube estoy como Payo Morales también Payo Morales por allá por mis de toda la plataforma Payo Morales Payo Morales pues que vayan a seguirlo mi gente y y que vayan a apoyarlo la neta anda con todo el morro este y la anda remangando más y y pues algo que quiera agregar un despedirse un saludito un saludo para toda la gente que anda apoyando y también todos los colegas todos los amigos que andan por ahí chile gamin no le afloje muchas bendiciones mucho éxito para todos estamos a la hora así nomás muchas gracias te quedan por el espacio no todo bien carna ya te la sabes y lo que se te ofrezca aquí estamos pues ya se la saben mi gente pura cura que no animo no todo no todo no todo no todo